Por todas las mujeres, por con la mano derecha abierta desde la barbilla, por la mano izquierda abierta y todas coge algo, por todas la mano derecha así se pone en la oreja y después con la mano izquierda sujetamos el hombro derecho, por todas las mujeres. Por todas las mujeres.